Luego de que la compañía Uber anunció su llegada a algunas ciudades del estado, los operativos contra vehículos particulares que brindan el servicio de transporte de pasajeros a través de plataformas digitales no se frenarán, afirmó el delegado regional de transporte público en Veracruz, Javier Ascoitia Blasquez. Aclaró que dicha empresa no cuenta con autorización para brindar el servicio. Sentimos que es publicidad únicamente, sentimos que están haciendo publicaciones para ver cómo van a estar la zona. Obviamente sabemos que son aplicaciones que no tienen autorización y por lo mismo no se les va a permitir trabajar. La prestación del servicio de transporte de pasajeros, sin contar con la concesión correspondiente, se encuentra prohibida en el territorio veracruzano. En el transcurso del martes pasado se intervino a dos conductores particulares que prestaban el servicio para in-driver, los cuales se sumaron a dos más que fueron ubicados con anterioridad. Va a haber operativos de manera permanente, aleatorios, donde estaremos interviniendo unidades. Si se intervienen, serán sancionadas con una infracción de mil humas y se pondrán a exposición de la fiscalía correspondiente. Hasta el momento no han detenido unidades de alguna otra plataforma, sin embargo, los operativos continuarán. Los vehículos asegurados se remitieron al corralón y se formuló la infracción correspondiente de alrededor de 90 mil pesos. Finalmente recordó que este servicio carece de registro tanto de los conductores como de las unidades, pues no cuenta con autorización para operar. Con imágenes de Carlos Arlandis, para Meganoticias, Lisbeth Inclán.